Sigo pensando que es mi manera de dejarle algo al mundo en la que te da la esperanza de que se puede ser feliz. Entonces, que la comedia puede convertirse incluso en una manera de pensar. La comedia regularmente para mí es justamente darle la vuelta a las cosas, liberarte de los esquemas, es libertad. Entonces, mantendré eso siempre, aunque cambió mi manera de desde dónde la construyo, de no, como te decía, no revictimizar y no estar ofendiendo gratuitamente y de manera impune. Pero sí, sí sigo manteniendo la esencia de que a mí la comedia me salvó, la comedia me transformó la vida, dejé de ser un sobreviviente de cáncer que iba ahí por la vida odiando todo a ser el cojo feliz. Entonces, creo que la muestra ahí está, que se puede llegar a pensar diferente y eso es lo que quiero que sea mi legado para quien le pueda inspirar o le pueda hacer sentir algo. El pensar que reírnos te libera de lo que te duele, entonces pues así seguiré. ¡Gracias!